El video muestra pobladores de Tampico, Tamaulipas, en México, caminando apresurados en las afueras del hospital Canseco. Hombres, mujeres y niños hacen fila, lucen ansiosos por recibir unas bolsas plásticas. El video fue aparentemente grabado el día de Navidad, subido a YouTube, y según el mensaje enviado a través del mismo, las bolsas contienen alimentos y juguetes. El video muestra niños corriendo. Quienes lo grabaron, dejaron en claro la locación, frente a la central camionera, y por cierto, según ellos, los niños felices corrían. La gente se muestra agradecida. Incluso los animan con porras. Como lo escucharon, los buenos samaritanos son miembros del cartel del Golfo. Al ritmo de música norteña, la caravana avanza en su misión de seguir repartiendo regalos. Llegan al centro de Tampico. Quienes reparten desean feliz Navidad a los pobladores, pero también se aseguran que quede claro que el regalo proviene del cartel. La próxima cuadra vamos a regalar dinero a los que se quieran formar. Absolutamente nadie los cuestiona. Nadie critica el origen de estos regalos. Simplemente los toman y se van. El cartel del Golfo también publicó imágenes de las camionetas repletas de productos. E incluso hay una que muestra a los autores de esta regalona. Pero obviamente está distorsionada, lo que hace imposible reconocerlos. Quienes sí juzgan son las personas que observan este video en YouTube. Los comentarios son de todo tipo. Esta pobre gente con una pizza y un juguete y ya están felices. Sin pensar que el dinero para comprar todo esto viene de la droga y el secuestro, dice uno de los cibernautas. ¿Qué preferirías? ¿Que llegaran a meterles plomo? Esto está bien. Muy bien. Ojalá esto sea un paso para que el narco se vuelva bueno, dice otra opinión. Mínimo algo dan. Venga de donde venga, es bueno. Reza otro comentario. Lo cierto es que estas imágenes son el vivo reflejo de la técnica usada por el narcotraficante Pablo Escobar en Colombia en la década de los 80, con el objetivo de crear un ejército de espías y soplones por toda la ciudad. No se puede juzgar la actuación de la policía porque en el video nunca aparece ninguna autoridad que cuestione esta actividad. Lo cierto es que los miembros del cartel del Golfo realizan esta entrega ante la vista y paciencia de todo el pueblo sin ningún miedo. Por lo pronto las autoridades mexicanas todavía no se han pronunciado respecto a este caso.